Música ¡Música! Y comienza el partido en cancha de San Lorenzo Mario Lobo en búsqueda de Piaggio Este es Ibáñez, Pica Trimarque Ahí está Piaggio, el zurdo Piaggio Al piso el Bocha Batista, Arevalo El diablo Montserrat Manu Sovic, falta La advirtió Elizondo que está dirigiendo desde muy cerca Ya llegaron los centrales, también está Piaggio y el gallego González Esos son los cuatro jugadores de San Lorenzo que están dentro del área Pica el primer paro el gallego Viene por detrás de todo el mundo Ruggeri Panciroli Panciroli al córner Montserrat lo anticipa y le quita Prisianuc Impreciso está hoy Montserrat Piaggio Con González, otra vez con Piaggio Ibáñez, y esto es claro para los jujeños Ibáñez Passet El centro en búsqueda de Montserrat El último hombre hacia adentro para Piaggio Barrio Nuevo y le quita González Hay un jugador de San Lorenzo en el piso, me parece que fue Ribadero Sí Aquí Ibáñez, pica Mario Lobo Mario Lobo, la chance, Mario Lobo Había posición adelantada Ante el sufrimiento de los hinchas de San Lorenzo Que veían como esa pelota Se iba lentamente afuera Ahora Piaggio Ha picado, bien habilitado Mario Lobo Y se va al gol, lo persigue Ruggeri Sigue Mario Lobo Mario Lobo no pudo con Ruggeri Passet No pudo definir el número 11, Lobo Frente a Passet Y acompañado por Ruggeri Estaba bien habilitado González, Galeto Por la derecha Batista Para Montserrat Esta es buena Sigue el Diablo Adentro en búsqueda del Gallego González ¡El palo! ¡El palo! Acaba de salvarse el equipo Eugenio En el palo Montserrat Silas para Piaggio Vamos a ver si estaba o no En posición adelantada A lo mejor La posición adelantada Es la del Gallego González Silas que gana de cabeza Manu Sovic Y otra vez el brasileño Y viene San Lorenzo Están 0 a 0 Para Manu Sovic Esta es muy buena Gallego González Que se preparaba Arzu Vialde Y completa Luis Lobo Y el brasileño Que ya hizo Un gol olímpico Va con el córner Desde la izquierda Panchirol y Ruggeri Gol Gol de San Lorenzo El cabezón Ruggeri En 34 minutos San Lorenzo San Lorenzo se pone arriba En el marcador Con un gol del cabezón Ruggeri San Lorenzo 1 Gimnasia Y esgrima De Jujuy 0 Y esto seguro Que usted ya lo escuchó Mil veces No tiene un pie Tiene una mano Silas ahí En la derecha El centro perfecto El cabezón Ruggeri Que salta un metro Más arriba Que todos No se le pueden dar Ventajas a Ruggeri Porque allí en el área Te mata El cabezazo De pique al suelo Y el 1 a 0 Que ahora Es justo San Lorenzo llegó Más que el equipo Jujerio Lobo Gol El empate Trimarki Gol Para Gimnasia Y de Grima De Jujuy Trimarki Un minuto después Una desatención Del fondo De San Lorenzo La chilena De Mario Lobo Para meter ese pelotazo Que sorprendió A Pacet Y en 35 minutos La aparición De Trimarki San Lorenzo Y los jujeños Ahora están 1 a 1 Y es algo En lo que tendrá Que trabajar mucho El bambino Veira Allí está la chilena Saben que tendrá Que trabajar mucho En la desconcentración De San Lorenzo Después de convertir Un gol Ya le ocurrió Con River La semana pasada Allí está La chilena De Mario Lobo Trimarki Que le gana A Manuzovic San Lorenzo Comete errores Se desconcentra Cuando se pone En ventaja Y esto después Lo paga caro En marcha El segundo tiempo 1 a 1 San Lorenzo Y los jujeños Galeto Ahora Galeto Lo presionan Entre Piaggio Ibañez Sensi Sale conduciendo Monserrat Silas la retrasó De todas maneras Silas arregló Para ponerle ese pelotazo A Batista Monserrat Va San Lorenzo En búsqueda Del segundo Gallego González Gol Gol de San Lorenzo Gol de San Lorenzo El gallego Esteban González Otra vez San Lorenzo Le gana A los jujeños Ahora por 2 a 1 Qué buena La habilitación Para Monserrat Allí es donde Monserrat Pesa Picando vacío Llegando Casi hasta El área chica El centro cruzado Y la aparición Del goleador El gallego González Tocó dos pelotas Una en el palo Este es el segundo Gol de San Lorenzo Gana San Lorenzo Y es justo Lo tumbaron Y verá la tarjeta amarilla Cómo corresponde Y ahora la roja Por doble amonestación Se va a ir el número 4 De San Lorenzo Que otra vez Va a jugar En inferioridad de condiciones Expulsado Expulsado Batista Panchiroli Está en el centro Del arco Monserrat O Silas Monserrat Que hace señas A Elizondo Indicándole Que no hay distancia Reglamentaria Quién le va a pegar Quién quiere hacer El tercero Silas Y llegó Arevalo Allí llegó Trimarki Lo acompañaba Ribadero Que como decía Tití Quedó como lateral Sobre el sector derecho Ocupando la posición De Fernando Batista Allí está la falta Entre Ribadero Piaggio Impresionante La pelota Que acaba de sacar Oscar Pazet Impresionante Lo de Oscar Pazet Otra vez Silas En el camino Arzuvialde Hay posición Adelantada Dicen que no Es Biagio Lerro Elizondo Le hizo una señal Juez de línea Que había levantado El banderín Que estaba bien habilitado El jugador De San Lorenzo El pase Es para el gallego González Amagosa Liria Ahora se queda Panchiroli El gallego González Por atrás Viene llegando Monserrat Monserrat Que mal le dio Que mal le dio Roberto Monserrat El diablo Gana El 5 de San Lorenzo Aquí Fernando Lo anticipó Y le quitó Prisianuc Y viene Prisianuc En búsqueda De Mario Lobo Pazet Que amaga Sale Resuelve Incompleto Ibañez Otra vez Oscar Pazet Sigue Mario Lobo Viene llegando Sensi Atención Que le pega muy bien Pide en mano Es Prisianuc Prisianuc Buscando la espalda De Oscar Pazet Allí tenemos la repetición Sale mal O le pega mal El puñetazo Pazet A la pelota Ibañez Que remata Otra vez Pazet Estuvo cerca El equipo jujeño Y ahora Otra vez Barrio Nuevo El pase es Para Mario Lobo Sigue Mario Frente a Révalo Lobo con el centro Se prepara Fabián González Pazet Y responde Completando Ruggeri Una desinteligencia Entre Pazet Y Manuzovic Silas para entrarle Viaggio que espera Le gana Arzuvialde Aquí viene Fabián González Van los jujeños Iban los jujeños El final El final En cancha de San Lorenzo Con dos minutos Treinta De tiempo adicionado Al reglamentario Ganó San Lorenzo Dos a uno Azo de Bennett Que hizo